En Tangancícuaro, Michoacán, los habitantes se recuperan del susto que les dejó el fin de semana la formación de un tornado que afectó cuatro colonias y dejó sin electricidad ni agua potable a más de 105 familias. Según los afectados, lo que más se tardó en restablecer fue el agua potable, por el daño que sufrieron las bombas de un manantial. El agua, como quedó destruido el manantial, había bastantes árboles encima de las bombas, había que quitarlos, entonces vino la gente a echar canilla y se quitó. Desde el mismo sábado, brigadas del Ejército Mexicano aplicaron el Plan DN-III de Auxilio a la Población Civil en las cuatro colonias afectadas y apoyaron con el retiro de los escombros más pesados y los restos de casas y techos que derrumbó el fenómeno meteorológico. Los días siguientes, los propios habitantes han participado con las autoridades municipales para recuperar todos los servicios. El gobierno municipal y la gente trabajó rápido para establecer los servicios, ¿verdad? Ahorita nada más nos falta el telecable, pero eso ya es un lojo. También un grupo de jóvenes de la diócesis de Zamora se unieron a las labores de limpieza y reconstrucción de los daños que dejó el tornado el sábado pasado. Pues como grupo quisimos comenzar a apoyar, como en este caso, a estas personas que no tienen algún apoyo de alguna persona, que vengan a ayudarles a limpiar sus casas, a sacar escombros, a ver de qué manera se les puede ayudar con un granito de, digamos, de trabajo social. Este grupo cuenta con personas que pueden apoyar con la reconstrucción de techos y bardas. En el mismo grupo tenemos un matrimonio que el señor Esalbañil, de alguna manera nos va a apoyar también, como pueden ver, pues los techos están abajo, con lo poco, con lo mucho que la gente cuenta, pues mucho de su material ya quedó pues inservible. Entonces, más que nada, ahorita es como a pura mano, a pura mano todo lo que se pueda y ver de qué manera, pues de poco en poquito podemos ir ayudando a que vuelvan a recuperar lo más indispensable que tienen. Las brigadas de trabajo de las compañías de electricidad y del Sistema Municipal de Agua Potable se vieron reforzadas por los habitantes que ayudaron a retirar basuras y desechos. Se espera que para el fin de semana concluyan las reparaciones menores y Tangancícuaro pueda volver a la normalidad. Con información de Andrés Fernández, Informa, Guasar TV.